Estoy para un 2 pa 2 hoy Si? Tengo ahi Si a mi te tengo que levantar a las 9 Tengo 2 trabas de costi Mañana te tengo que levantar a las 9 boludo En realidad te voy a levantarme antes No, decirle que no vaya Si boludo, mañana arranca boludo Que le voy a decir que no? A las 9 de la mañana boludo, pedilo Después tu departamento lo voy a limpiar solo tranquilamente Ah Si Si No hay, no hay No hay mejor cosa que una mujer limpiando amigo Los hombres no servimos para limpiar Nosotros servimos para esto Para hacer fuerza Las minas son detallistas boludo Cuando facturas acabas de tirar Acá? Campe ultima